Este video es patrocinado por Skillshare Hola, soy Aldo. ¿Se acuerdan que hace tiempo teníamos una sección de mitos en la que desmentíamos ideas falsas que estaban muy extendidas? No. Tal como no se han acordado, así viene con la musiquita del Tancantanca. Esta. Hace unos días publicamos una noticia en la página Robotitos de cómo era que las orcas se comían a las ballenas azules. Eso se sabía por testimonios, pero no había sido registrado hasta ahora. Testimonios de personas, por si acaso. No vayan a pensar que una orca salió a declarar, oye sí, estaba muy rica la ballena. No, mencionamos allí que las orcas son los depredadores máximos de su cadena alimentaria. Y esto es cierto, pero ¿cómo es esto? Tendemos a tener la idea de que una cadena alimentaria es una pirámide en la cual en el tope está el ser humano, el máximo depredador. Esta imagen, pues es fake. En realidad una cadena alimentaria, o cadena trófica también es llamada, describe quién se come a quién en la naturaleza. Todos los seres vivos, desde las algas unicelulares hasta las ballenas azules gigantes, necesitan alimento para sobrevivir, por supuesto. Otra forma de entender la cadena alimentaria es que es un camino posible que la energía y los nutrientes siguen a través del ecosistema. Por ejemplo, la hierba produce su propio alimento a partir de la luz solar. Un conejo come la hierba, un zorro se come al conejo. Cuando el zorro muere, si no se lo comió alguien, las bacterias descomponen su cuerpo y lo devuelven al suelo donde proporciona nutrientes para plantas como el pasto. Pero como se habrán dado cuenta, los conejos no son los únicos animales que pueden comer pasto, y tampoco es que los conejos solamente coman pasto. Pueden comer otras cosas, si están con mucha hambre. Los zorros también pueden comer muchos tipos de animales y plantas, y también se los comen a ellos. Cada uno de estos seres vivos puede ser parte de múltiples cadenas alimenticias. Todas las cadenas alimentarias entreconectadas y superpuestas en un ecosistema forman una red alimentaria. Ok, quedamos en que el ser humano no está en el tope de ninguna pirámide. Entonces, ¿dónde está? ¿Hay alguna forma de decir dónde está el ser humano en la cadena trófica? Pues sí, pero aunque no lo crean, esto es algo que se ha establecido recién hace casi 10 años. En un estudio publicado en Proceedings of the Natural Academy of Sciences, científicos determinaron que en una escala del 1 al 5, siendo 1 la puntuación de un productor primario, como una planta, y 5 un depredador puro, un animal que sólo come carne y tiene pocos o ningún depredador propio, como un tigre o cocodrilo o boa constrictor, los humanos obtienen un puntaje de 2.21, aproximadamente igual que una anchoa o un cerdo. Esto tiene sentido con el hecho de que somos omnívoros, comemos una mezcla de plantas y animales, en lugar de depredadores de alto nivel que sólo consumen carne. Pero hay gente que es vegetariana y vegana, ¿también tomaron en cuenta eso? Pues sí, en su estudio los científicos también tuvieron en cuenta las dietas. Analizaron cuidadosamente el suministro de alimentos de 176 países desde 1961 hasta el 2009. Notaron que las dietas variaban mucho de un país a otro, por ejemplo, en partes de África y el sudeste asiático, las personas aún siguen una dieta principalmente vegetariana con hasta el 96% de los alimentos provenientes de plantas. En el otro extremo, las dietas en Islandia, Mongolia y Suecia consisten en un 50% de carne y pescado. Igual, aún así, con todas esas dietas estamos entre los cerditos y las anchovas. No somos los máximos depredadores. Al menos ahora en nuestra sociedad actual, digo. Antes, pues la vida era más dura. ¿Te quejas porque te quedaste sin wifi? Imagina llegar a tu casa y decirle a tu mamá, Mamá, me ha mordido un tigre de dientes de sable. Moriré. Ahora no tenemos depredadores que nos coman a cada rato, pero eso no quiere decir que podemos estar en la parte superior. Para estar realmente ahí, en términos científicos, deberíamos consumir estrictamente... carne. Pero carne de animales que son depredadores en sí mismos. ¿Y qué comemos nosotros? Bien raro que alguien solamente coma carne, si o no. Si tienes jamón, siempre va con su pancito. Si comes carne, siempre va con su arrocito o con su ensaladita. Así que no encajamos en esta descripción. Hablando de ensaladitas. ¿Ustedes sabían que hay una sola planta que da 6 vegetales que normalmente comemos en ensaladas? ¿Cuál creen que es? La ballena... La ballena el otro. No, esta planta. El nombre científico de esta planta es Brasica olerace. Algunos le llaman comúnmente colrábano o colirrábano. Durante los últimos miles de años, agricultores en todo el mundo han producido Brasica olerace en docenas de variedades que crearon diferentes subespecies. Estas a su vez terminaron en 6 de los vegetales que comemos hoy en día. La col rizada se desarrolló en Europa. Las coles de Bruselas que a muchos les encantan, que son como pequeños repollos, crecen de los capullos a lo largo del tallo de esta planta. El colirrábano se creó seleccionando un tallo más grueso en una planta de col rizada alrededor del siglo XV. El brócoli se creó a partir de un predecesor de la col rizada en el siglo XVI al seleccionar los racimos de flores más grandes. Y la coliflor se desarrolló a partir de una de las cientos de variedades de brócoli. Así que la próxima vez que tengas al mismo tiempo una coliflor y un brócoli, pues te presentas. Y le dices, oye, te presento a tu primo, ¿no lo conocías? Y si no dicen nada, pues vas y te comes un huevo. Hablando de huevos, en el primer video de mitos biológicos que hicimos en el canal hablamos del mito de que el huevo era una célula. Fue hace mucho tiempo y es uno de los primeros videos del canal. Pero veámoslo brevemente. Un huevo de gallina entero, así con su yema entera y su clara de huevo, no es una célula. Una célula tan grande nunca funcionaría porque la comunicación intracelular, que es la regulación de genes debido a las cosas que suceden en la periferia de la célula, tardaría demasiado tiempo para ser efectiva. El huevo que comemos no es un solo óvulo, sino un óvulo con un saco de nutrientes, que es la yema suspendido en un caldo de proteína nutritivo, que es la clara de huevo. De ahí que muchos tienen la idea de que el huevo de avestruz es la célula más grande del reino animal, pero esto no es cierto. Otros dicen que esto no es así, sino que se trata del óvulo del avestruz, este es el más grande del reino animal, pero tampoco es cierto. En realidad el óvulo más grande sin fecundar registrado es el de un tiburón ballena, pero esta es la célula más grande en volumen. Hay una célula que es muy 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 larga. Los humanos tenemos algo llamado nervio laringeo recurrente, este es el nervio que transmite impulsos nerviosos a la laringe desde el cerebro y nos ayuda a articular y tragar. Tiene un recorrido muy tortuoso, gira desde el tronco encefálico hacia abajo alrededor de la aorta y luego de regreso a la laringe. En las jirafas este nervio se estira hasta los 3 metros. Pero se especula que podría haber durado mucho más en las grandes especies extintas de dinosaurios como los sauropodos. Si, esas habrían sido las células más largas del mundo. Los dinosaurios también habrían tenido en este caso las células más grandes en volumen en sus huevos. Ahora, existen organismos unicelulares que son gigantes, esos organismos son grandotes para hacer un organismo con una sola célula. Estamos acostumbrados las microscópicas amebas, pero hay otros gigantescos como por ejemplo la ventricaria ventricosa, comúnmente conocida como alga burbuja. Esta es una especie que no es ni vegetal ni animal y puede medir hasta 9 centímetros de diámetro. Es uno de los organismos unicelulares más grandes de la tierra. ¿Dónde se pueden encontrar? En las aguas oceánicas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Viven asentadas entre los escombros de coral y los manglares y su brillo inusual las hace parecer perlas gigantes debajo de la superficie. Vienen en tonos de verde, desde un esmeralda brillante hasta un musgo oscuro, pero pueden aparecer plateados, verde azulado o negros a través del agua. Su extraña forma esférica les ha valido el apodo de ojos de marinero. ¿Pero cómo es que algo que tiene solamente una sola célula puede ser tan grande si acabamos de decir que eso no pasa con el huevo? Pues las algas burbujas se conocen como organismos xenocíticos, lo que significa que tienen muchos núcleos celulares, pero no están separados por paredes celulares. Este fenómeno ocurre cuando se repite la división del núcleo pero no del citoplasma de la célula original. Esto significa que técnicamente las algas burbujas solo tienen una célula, pero esta célula contiene partes de múltiples células, lo que permite que la especie crezca hasta un tamaño macroscópico. Pero este no es el organismo unicelular más grande del mundo, este título le pertenece a una alga acuática llamada caulerpa taxifolia, que puede crecer hasta 30 centímetros de largo. Si, eso que ven ahí, aunque no parezca, cada una de esos que parecen plantitas es una sola célula. Así que ya saben que no les estén contando cuentos por ahí, más bien, quieren ser ustedes los que cuenten los cuentos, pueden hacerlo. Les explico como presentándoles a los patrocinadores de este video, Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea que ofrece miles de clases para principiantes, profesionales, aficionados y maestros que tengan esa chispa creativa que les empuja a querer aprender nuevas habilidades. Los miembros de Skillshare obtienen acceso ilimitado a miles de clases inspiradoras con proyectos prácticos y comentarios de una comunidad de millones de usuarios. La mayoría de las clases duran menos de 60 minutos con lecciones cortas para adaptarse a cualquier horario y además tienen subtítulos en español. Las clases están seleccionadas específicamente para el aprendizaje, lo que significa que no hay anuncios y siempre están lanzando nuevas clases premium para que puedas mantenerte enfocado y seguir a donde te lleve tu creatividad. En anteriores videos les mencioné que he estado probando algunos cursos, les mostré el de edición de videos, pero esta vez me gustaría recomendarles el curso de narración con Daniel José Older. Como algunos saben, en mis ratos libres escribo cuentos y había estado buscando algo que me ayude a mejorar mi narrativa y esto lo he encontrado en los cursos de Daniel. Daniel es un escritor reconocido y experto y se nota que domina bien el tema, me ha ayudado a aclarar y mejorar varias cosas que necesitaba. De verdad se los recomiendo si están incursionando en el mundo literario y no saben bien por dónde empezar y qué cosas hacer. Si están interesados hay un ofertón, las primeras mil personas que hagan clic en el enlace de la descripción obtendrán una prueba gratuita de un mes de Skillshare para que puedan comenzar a explorar su creatividad hoy mismo. Y bueno, hemos llegado al final de este video, espero que hayan aprendido algo interesante y se les hayan aclarado algunas ideas equivocadas que tenían. Háganos saber acá abajo en los comentarios qué otro tipo de mitos les gustaría ver desmentidos en el canal. ¿Mitos tecnológicos? ¿Mitos zoológicos? ¿Mitos axilógicos? ¿Axilógicos se dice así? Creo que no se dice así, no. Creo que no. Por mi eso ha sido todo, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Gracias por ver este video!